bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy porque la verdad que es un jugador que se está ofreciendo al real madrid que fue una de esas estrellas antiguas de la cantera del barça lo cual es bastante curioso verdad que lleva bastante tiempo años fuera del equipo azulgrana pero siempre llama la atención de que un jugador que era bastante bueno en su época durante el barça pues ahora quiere venir al real madrid estamos hablando de llegar del ufeo jugador que juega en el unidense que está primero creo que de la liga o ha empezado bastante bien juega de delantero centro o de extremos así que bueno ha dicho esto ya dije que no me gustaría volver al barça si me llama al madrid cómo vas a decir que no sería una gran opción repito un canterano del barça bastante conocido hace ya 10 años por lo menos y la verdad que es un jugador interesante para suplente y tal aún así yo no lo ficharía es verdad que te puede costar 15 20 millones saldría barato pero bueno yo creo que hay mejores suplentes que de lo feo que verdad que oye tiene sus cositas buenas o cositas malas no es un mal jugador al fin y al cabo pero yo que en el madrid pues tampoco tiene un hueco muy grande no así que no creo que le llame el madrid nunca nunca se sabe porque el fútbol da muchas vueltas pero vamos no creo que el fredentino ficha de lo feo salvo amenazas o algo porque sería muy muy extraño así que bueno dejar vuestra opinión sobre estas palabras de de lo feo